Y a tan solo unos días del sudamericano sub-20, ya suele dar un poco más la opinión ya en general. Está todo listo, todo listo y dispuesto para que comience el torneo. Es un tema que nos van a tener bien atentos a la figura del mañana. Y por un periodo cercano a un mes vamos a estar atentos a un torneo muy muy importante que es la categoría sub-20. El sudamericano con jugadores que son bastante interesantes, que de verdad hay muchos muchos que están... Tienen un futuro muy muy prometedor. Traté de traer videos un poco más seguidos sobre el tema durante el mes. Aunque me será complicado por un tomado de tiempo. Pero haré lo posible por traer bastante contenido al canal. Sin nada más cargar podemos comenzar. Eso sí, antes de comenzar de lleno con el video les traigo una novedad que es sin duda increíble. Se trata de la aplicación OneFootball. Con ella podrán ver lo que son los fichajes, las noticias de último minuto, los videos. También pueden seguir a su equipo favorito. Y por si fuera poco, pueden seguir un partido minuto a minuto en cada estadística al instante. Y es sin duda para mí la mejor aplicación de fútbol que hay hasta el momento actualmente. Y yo, fútbol mundial y virtual me entero de todo el fútbol nacional e internacional en OneFootball. ¿Qué esperas para ser parte de la comunidad? Vea el link de la descripción y descarga OneFootball. Bueno, el sudamericano por lo general es un torneo que ha sido dominado por la selección brasileña. Como en el fútbol también adulto, también categoría adulta, ha sido dominado por Brasil. Brasil tiene 11 coronas. Seguido por Uruguay que tiene 8. Que le da bien, bastante bien el torneo sub-20. Después se da a Argentina con 5. Y Colombia con 3. Ah, y no olvidemos también a Paraguay que tiene un título. El primer campeón del torneo fue Uruguay en 1954. Y curiosamente Uruguay es el campeón actual. Sí, lo ganó en el 2017 en el sudamericano sub-20 que fue a Ecuador. Que tuvo la selección de Ecuador como local, como afeidrona. Y terminó subcampeón del torneo. Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia son las selecciones que nunca han ganado el sudamericano sub-20. Esta puede ser una oportunidad también. O sea, siempre hay una primera vez. Y el fútbol es tan impredecible a ratos que cualquiera puede demostrar algo más. El torneo parte el día 17 de enero hasta el 10 de febrero. Las sedes no serán en Santiago, lo cual manegra bastante. Es un poco más de variedad. Serán en regiones. Y son 3 sedes. Partimos por Estadio La Granja de Curicó con una capacidad aproximada de 8.000 espectadores. Pero debido a que tiene una remodelación, algunas remodelaciones que se han hecho, podría tener un poquito más incluso. El estadio Teniente de Rancagua también es un estadio que está apto para este tipo de torneos. Es un estadio sede. Tiene una capacidad aproximada de 15.600 espectadores. Y finalmente el estadio Fiscal de Talca, con un total de 16.000 espectadores con más capacidad total. Bueno, el sistema del grupo siempre ha sido con dos grupos de cinco equipos, cinco selecciones. El grupo A lo comparten Chile, Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela. Mientras que el grupo B lo comparten Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú. Y viendo ambos grupos, el grupo más complicado, sin duda, para mí, el grupo más difícil, es el grupo A. En mi opinión no veo ningún favorito, o sea, es un favorito claro, quizá puede ser Brasil, Colombia, pero igual es complicado. Es un grupo competitivo. Yo creo que habrá muy buenos enfrentamientos en este grupo, así que atentos al grupo A que está bastante bueno. El B también tiene lo suyo, pero yo creo que el A está un poco más complicado en el tema de la lucha por clasificar al examen al final. Ya como último punto daré mi opinión sobre este torneo, que he seguido desde que era muy pequeño, cuando tenía, desde que era un niño. Por allá el 2007, quizá 2009, fueron los primeros que vi. Aunque aún no tenía mucha conciencia, pero igual. Sabemos que para Chile no será nada fácil. Es un grupo con cinco rivales de los cuales todos son bastante competitivos, especialmente Brasil y Colombia. Que son rivales que últimamente, en estas categorías menores, sorprenden mucho. Llegan muy muy arriba en mundiales, en sudamericanos, en torneos así. Sumándole también a Venezuela, que para muchos sigue siendo, para varios sigue siendo todavía un rival accesible. Lo cual no es así porque Venezuela mejora cada vez más en categorías inferiores. Desconozco lo que puede hacer Bolivia, si sinceramente hablando, no es por tirar mal ni nada, pero desconozco lo que puedan hacer. Pero yo al menos no me voy a confiar de ellos. Como dije recién, el fútbol es tan impredecible a ratos que cualquiera puede ganar. ¿Quién sabe si Bolivia consigue algo y un buen juego y puede llegar más lejos? Pero por lo general hay rivales muy complicados en ese grupo, muy complicados. Y no se puede confiarse de ninguno. No hay que darle espacio a nadie. Bueno, y no es bueno asegurar la victoria antes sin haber jugado. Es una frase típica, es por ley. Esta generación es buena, sí, es buena, ha leído bien. Ha ido demostrando que además puede ganar cosas. Después del sudamericano anterior, 2017, se fue mejorando mucho. Además de ganar los Juegos de Sudesur. Además de obtener el oro en los Juegos de Sudesur, lo cual es bastante bueno en el año pasado. Aunque eso sí, el sudamericano es un torneo ya un poco más serio. Espero que para este año vayamos a un mundial de la categoría, porque... Espero que sea un buen papel que vayamos a un mundial, ya que... De esta categoría no es un mundial en el 2013, cuando se fue en Turquía y fue bastante buena la participación de Chile. Pero actualmente esperemos que se pueda. Sé que es un grupo muy difícil, pero los jugadores deben mojar la camiseta. Es una gran oportunidad para representar al país en torneos así. Ya para ir concluyendo con el video, con el tema, les digo que... Para mí al menos, este es el primer paso que uno da para representar a su país en torneos internacionales. Por ejemplo, un sub-20 es como una preparación a lo que se viene para el adulto. Además de algunos de los jugadores que están en el torneo actualmente, tarde o temprano, van a ser jugadores de selección adulta. Este tipo de torneos ayudan mucho a los jugadores a encontrarse, a acostumbrarse al compromiso con su país. Lo importante y el orgullo que deben sentir al representar a su país en un torneo tan importante como un sub-20, en un mundial sub-20 también. Es muy importante. Y por qué no, llevárselo al nivel lo más alto y salir campeón del torneo. Para finalizar, solo pedir que sea un gran torneo. Muchos talentos van a salir, otros se van a ir puliendo durante el campeonato, porque es así. De repente es el que menos espera, puede irse puliendo y salir figuras. Y ya, nosotros veremos qué selecciones serán las que van a ir al mundial de la categoría en Polonia del presente año. Bueno, dejemos el video hasta acá. Si les gustó el video, le pueden dar un like, por supuesto, si lo desean. Y suscribirse, que esto no cuesta nada, para estar atento al contenido que se sube por aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo que se me están dando siempre en este tipo de videos. Pronto seremos 11.000 suscriptores, así que... O sea, yo feliz por lo menos. Y ahora sí los dejo con los saludos que les prometí en la sección de comunidad. Todos los que comentaron y me dieron opiniones, van a ser saludados ahora mismo. Así que adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!